Realmente creo que para cada uno de nosotros hoy es puro orgullo personal, orgullo por cada uno de nuestros compañeros, que todos pudimos llegar, lograrlo, y ver la camarería que se forma día a día. Bueno, ¿qué te llevó a ser bombera voluntaria? Personalmente he escuchado una historia por radio, en Madrid, me pareció emocionante, me pareció un trabajo que no muchos pueden hacer, que todos somos capaces, pero no todos tienen la energía para hacerlo. Quise probar, hice un intento, me salió bien, me salió bien a mí, me salió bien a mis compañeros, me parece muy bueno todo esto. ¿Cuál es el mensaje a los jóvenes de Comodoro? A los jóvenes de Comodoro, que lo intenten. Que lo intenten siempre. No hay motivo por el cual deban parar. Por ejemplo, mi compañero hoy asiste hoy con una bota. Mi compañero, un capo. Mi compañero y mis compañeros, todos pudimos lograrlo. Me parece muy feliz, muy orgullosa de todos nosotros. Voy agradecida por cada uno de todos nuestros instructores que nos han formado, de todos nuestros compañeros del cuartel, que nos han ayudado a seguir adelante, que hemos aprendido de cada uno de ellos. Muy feliz. Bueno, decía, el instructor no hablaba de la unión, del conjunto, del grupo. Me parece que ese es el mensaje que les han dado. La unión es, me parece, lo primordial. La unión es algo que tiene que estar presente todo el tiempo. Es la camaradería que hay en todo el grupo, no solo entre cuarteles. Se puede decir que los bomberos, como ahora somos todos uno, todos somos compañeros, todos somos unidos, todos estamos para todos.